Hola, estoy muy emocionado porque estamos a pocos días del evento más importante de las telecomunicaciones en Venezuela. Y Móvilnet quiere que seas parte de esto, en Camino a Fittelbein. Como hemos visto, este evento es mucho más que una exposición de dispositivos tecnológicos. Es una ventana al futuro de nuestro país. Si el año pasado quedaste asombrado con lo que Fittelbein tenía para ofrecer, prepárate a vivir una experiencia más impactante. Esta vez la feria se enfocará en las últimas tendencias tecnológicas que están revolucionando el mundo. Podrás disfrutar de más de 200 stands repartidos en 4,800 metros cuadrados de exposición y más de 40 charlas y foros componentes nacionales e internacionales. En Fittelbein, Móvilnet te ofrecerá Una experiencia inmersiva, un espacio gamer con invitados internacionales de la mano de Venezuela Game Show. Muestras de nuestra tecnología 5G, radiobases móviles y muchas sorpresas más. No te pierdas ser parte de este gran evento y seguir escribiendo la historia tecnológica de nuestro país de la mano de Móvilnet. Te esperamos en Fittelbein del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas.